Ya, la conexión eléctrica de una campana Bosch es así, este conector va aquí, este conector va aquí, este conector va aquí, naranja, este de aquí va ahí, es el motor, el de acá la alimentación general y esta es de la del panel, ¿por qué? porque el del panel es igual de acá, pero va acá, muy bien, ahora vamos a conectarlo y vamos a probar, aquí está, ya está, y así es, ¿qué pasa? que acá en el panel se sulfata y eso es lo que se me logra, vamos a ver,